Fosas ¿Qué tal? Bienvenidos a este programa y como todos sabemos llegó la Navidad y con ello llegan unos rituales, todos los años la misma historia, que si comemos turrones, que si ponemos el arbolito, que si las luces de Navidad y un montón de cosas más. Bueno, la familia vuelve dos veces al año, que es en Navidad, en fin de año casi siempre se suele reunir de nuevo. Bueno, ¿quién ha dicho, dónde está escrito que en la época de Navidad tenemos que ser felices? Entonces, para ello está con nosotros Felipe Morales, él es terapeuta, humanista, integrativo si le quieres poner el segundo apellido. Siempre me quedo ahí con usted, es que es un terapeuta. Bueno, y amigo también eres mío. Sobre todo. A ver, cuéntame Felipe, porque esto es cierto, hay gente que no le gusta la Navidad en absoluto. E incluso ponen en redes sociales un cartelito de estos ya hechos, de quiero dormir el día 23 y despertarme el día 7 de enero. ¿Dónde está escrito que en la Navidad uno tiene que estar feliz? No, ni en la Navidad, o sea, la felicidad no puede ser una imposición. Ahora, ¿quién no quiere ser feliz? De una manera o de otra, ¿no? Ahora, es verdad que en las Navidades lo que ocurre es que parece, da la sensación como realmente es una expresión, ¿no? La expresión mayor que hay durante el año de lo que son las fiestas más familiares, ¿no? En eso estamos de acuerdo. Las fiestas familiares, hay carnavales, hay, en fin, otro tipo de fiestas durante el año. Carnavales, carnavales, carnavales. Y no me salen otras porque hay montones y me saturo. Pero hay muchas fiestas durante el año, cada cual tiene su característica, ¿no? Su elemento diferenciador. ¿Y qué pasa con la Navidad? Yo creo que estamos de acuerdo que son las fiestas Navidades por excelencia. ¿Cuál es la noche en la que la familia normalmente intenta reunirse y que no falte nadie, salvo a causa de fuerza mayor? El 24, el 25, fin de año, pero sobre todo el 24. Sobre todo el 24, ¿verdad? Últimamente parece que se reúne más la familia el día 24 y al 31, ya fin de año, se hace más con amigos y demás, ¿no? Sí, es más festivo en ese sentido y demás. Y bueno, entonces, claro, eso que ocurre, pone, resalta de alguna manera que si las relaciones familiares son buenas, esa cena de Navidad, esa noche es maravillosa. Si las relaciones son malas en una parte, si no en todos, pues en todos no creo que ni lo celebren, pero si hay algunas relaciones negativas entre algunos miembros, claro, se convierte en una reunión que se supone que es para celebrar la familia y muchas veces hay muchas tensiones soterradas y a veces se expresan porque no se aguantan las tensiones. Sí, es verdad. Y muchas veces se convierte en una auténtica mala experiencia, ¿no? Ya es que días antes, bueno, o el mes antes, quizás ya a finales de noviembre empezaba pues esa conversación en casa, ¿no? Este año, ¿dónde nos toca? ¿Dónde nos toca? Sí, ¿dónde nos toca? O ¿dónde tenemos que ir? Obligación, suena, ¿no? Sí. ¿A casa de tu madre o a casa de mis padres? Sí. Y ya empiezan ahí, ya las tiranteses, ¿no? Claro, como no es una cosa elegida necesariamente, sino que toca, como tú dices, pero lo de que toca, y eso quizás sea lo primero a remarcar, es un suponer. Luego, hay gente que no le gusta la Navidad, dice, por el gasto económico, por el consumismo, porque hay mucho más tráfico. Parece que la Navidad, mira ahí el arbolito, o sea, se veía un arbolito ahí con el tachado, como el prohibido, ¿no? Sí. La verdad que son imágenes, para mí, muy negativas, porque no soy de poner este tipo de imágenes, ¿no? Sí, sí, sí. Pero es el tema que estamos tratando, las tuve que buscar y ya está, pero a la media que la iba buscando, digo, qué horror, ¿eh? Hasta yo misma no tal. Bueno, que mucha gente piensa que eso, consumismo, mucho más tráfico, que no conciben una Navidad, ¿por qué en Navidad, por qué en esa Navidad reyes, sabes, todo eso? Entonces, ¿por qué tenemos que gastar y más de, incluso, porque lo que tenemos, que lo que podemos? Mira, a ver, tanto la escena de la que hablábamos antes, ¿no? Que toca, como el consumo, es decir, no tengo por qué, quiero decir. A mí nadie me pone una pistola en la cabeza. Todos sabemos que hay una presión social. Ahí voy. Vale, pero yo tengo mi actitud, yo tengo la capacidad o debería de tenerla para decir si entro, si no entro, si entro, pero un poquito o mucho o un montón. No sé si me explico. A mí nadie me fuerza. Hay una presión social, pero ahí es donde se demuestra, como en cualquier cosa en la vida, donde se demuestran los arrestos, mi personalidad, mi criterio. Y hay muchas familias, muchas personas que plantean una manera distinta de celebrar la Navidad. Es decir, no somos peleles. No somos peleles. Luego hay situaciones delicadas con respecto a los niños, los regalos y demás, que es una cosa un poquito más delicada. Pero incluso ahí siempre, siempre, siempre hay un margen para hacer las cosas distintas a como uno quiere. Y eso es muy educativo, además. La vida está llena, no es Navidad, Rosy. A lo largo de toda la vida y de todo el año, hay muchas situaciones cotidianas y especiales en las que supuestamente la sociedad nos impone. Nos impone, bueno, sí, nos presiona. Pero si uno quiere, ¿no? Es lo que quieres decir. Correcto. Claro. Vemos en televisión anuncios y venga aquel otro que sí. Y además intentando manejar nuestros sentimientos con esa publicidad que cada vez más, cada vez te atrapa más o te intenta atrapar en lo que es el alma. Si no, por un lado es por otra. Si no, directa es subliminal. Sí, 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 el alma, ¿no? Ya no se esconden, ya, ¿no? Ya no se esconden con esos mensajes tan, tan tal que esos mensajes tendrían que estar todo el año, no solo en la época de Navidad. Pero sí que es verdad que hay gente, eso, lo que tú decías, ¿no? Esa presión social y que llega uno a tener hasta ansiedad, ¿no? De ver tanto dulce que al final dices tú y dices, no voy a tener Navidad para comer tanto. También, también. Eso es más difícil hasta para mí. Y genera, hay gente que le genera todo esto. Una ansiedad tremenda, tremenda, tremenda. Siempre, yo, como alguna vez hemos hablado tú y yo aquí en este programa, creo que, aunque sea un poco simplificador, pero creo que en esencia en la vida siempre hay un juego entre actitud y entorno, ¿no? Actitud y entorno. En cualquier ámbito. Entonces, el entorno está ahí, pero mi actitud está para o aceptar las cosas que no puedo cambiar en relación al entorno, hablo de cualquier cosa de la vida, o para cambiar aquello que sí se puede cambiar. Y en este tipo de cosas, con presión, sí se puede cambiar. Entonces, a lo mejor hay cosas que me superan, pero la mayoría de las cosas uno las puede con personalidades. Es que hay, insisto, ahí es donde uno realmente demuestra su capacidad de creatividad, de imaginación, de buscar alternativas, de juntarte con aquellas personas que comparten tu misma forma de entender la vida y demás. Entonces, yo creo que dentro de lo que es la sociedad, a pesar de todo, teniendo obviamente criterio, ¿no? Y teniendo una actitud crítica ante las cosas, uno tiene alternativas. No somos borregos. ¿Tú qué opinas de...? Pero sí, no somos borregos, pero... Bueno, no deberíamos ser borregos. Ahí, ahí, ahí. Corrijo. Ahí. ¿Qué opinas de aquellos juguetes, de aquella publicidad que se ve y que dice que no cuesta...? Es que yo me quedo así, digo, hay que ver, que no cuesta más de 50, no, que el precio es superior a 50 euros. Los regalos, que no debe superar y demás. Mira, pues así, pues de pronto... No, que supera los 50 euros. Pero no sé exactamente, quiero decir... Sí, claro, yo creo que no estoy equivocada, ¿eh? Ajá, no, yo pensé que te refería... Aparece en el rótulo así pequeñito, muy pequeñito, te pone la publicidad, te lo jurete y te dice superior a 50 euros, creo que son 50 o 60. Sí, 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 sí. Yo me voy a pasar en la época de los juguetes. Nada, son técnicas, hay que tener capacidad de entender y de leer, ¿no? Las cosas. No, pensé que te referías, que también es interesante comentarlo, cuando se hace, por ejemplo, el tema del amigo invisible, ¿no? Y nos hacemos regalos, pero que no superen ningún regalo la cantidad. Ah, bien, de 10 euros a lo mejor, o de 5 euros. Es un ejemplo, cada cual con lo que consideres. Pero es una manera también de ese tipo de truquitos que te decía al principio, ¿no? Es decir, bueno, no pasa nada por consumir, es decir, a ver, no es ningún delito. Consumir en el sentido de compartir, vale, es verdad que vamos a comprar, yo tampoco creo que haya que demonizar las cosas, pero vamos a hacerlo de un modo racional, con criterio, con valores, a lo mejor deberíamos regalar cosas con valores. Esa es la, no material, sin ningún trasfondo, ¿vale? No para cumplir, siempre hay alguna cosita, vamos a ser realistas, pero que no sea la filosofía. Es verdad. Tiene muchos cumplidos. Bueno, vamos con otro tema que también pasa, y muchísimo, en muchas familias, y es cómo afrontamos la silla vacía. Vale. Conozco gente que hasta en la mesa, en Navidad, sobre todo, es que sucede esto en el día, el 24 por la noche, en la cena de Navidad, ¿no? Que incluso colocan el sitio ese, se queda vacío y colocan su plato y todo. Pues, ¿sabes qué te digo? Que todo lo que sea integrar, en vez de crear tabúes, crear momentos de tristeza que preferible ni verse, me parece muy bien. Todos los ritos son necesarios. Que se hace bien, ¿no? A ver, los ritos son, están desde el origen de la historia de la humanidad y son sanos, son necesarios. Entonces, una cosa es la obsesión, una cosa es el friquismo, pero el que tú quieras tener presente a un ser querido, de la manera que consideres, una manera respetuosa, sana y demás, y que quieras tener en ese momento, ¿quién somos nosotros para decir que eso está mal, primero que nada? Y segundo, me parece hasta bien, son ritos de recordar, tener presente. Para mí son valores. Ah, vale. He leído por ahí por internet que hay cada cosa que ignorar la Navidad o hacer algo totalmente distinto no ayuda a recuperarse. A ver, depende. Yo no creo mucho en las recetas universales para todo el mundo. No, es decir, si puede valer, si lo haces con conciencia, ¿no? Y celebras. Si no te gusta la Navidad, te duele, ¿no? Sí, si te hace daño. Y no te hace daño y demás, ¿por qué no vas a hacer algo distinto? No como huir, sino para protegerte. Es que hay una diferencia entre huir, que entonces estaría de acuerdo con lo que tú acabas de leer, huir normalmente como forma de vida, como forma de... De escapatoria. De escapatoria de una realidad, no es sana, salvo, oye, que se entienda cómo protegerte. Yo creo que todos tenemos derechos, cuando estamos muy mal, a protegernos, no tenemos que estar expuestos. Ahora, vivir siempre protegido en un búnker, como suelo yo decir, pues no es sano. Pero que en un momento determinado, uno, y eso es muy útil, desplazar. Mira, al final, de todo se trata, al final, de dónde pones el foco de tu atención. Si tú sientes un pequeño, o no, un pequeño picor, donde sea, ¿no? En la pierna, en un brazo, y tú, ¿no? Pones tu atención en ese picor, tú puedes llegar a que duela muchísimo. Y si no le das más importancia, porque realmente no la tienes, y pones el foco en otra cosa distinta, eso es lo que va a crecer. Entonces, si estas fechas no son agradables, no te gustan, que es legítimo, porque no hay ninguna obligación, pones el foco en hacer cosas distintas, positivas, y no pones el foco en algo que tienes el derecho de que no te guste, porque solo faltaría, ¿dónde está el mal? Bien, también he leído que no es bueno hacer el esfuerzo para que los demás no noten el dolor. ¿Me lo repite? Sí, que no es bueno hacer el esfuerzo para quedar bien. Para quedar bien, pues voy a ir a cenar con la familia, pues venga, para quedar bien, y encima hago el esfuerzo para que no se note lo mal que estoy. Mira, otra vez. Eso también pasa. Sí pasa. Los absolutos son negativos, pero eso a veces, en ciertas circunstancias, conviene hacerlo. De lo que se trata siempre, lo que hay que elegir es aquello en el que entre dos males se elija el mal menor. Si no cumplir con algo te causa un problema mayor, entonces elige el problema menor. Entonces, insisto otra vez, como estilo de vida, de ir haciendo lo que los demás quieren que hagas, complacer permanentemente, eso es vivir en un pequeño o en un gran infierno. Ahora, que en un determinado momento, en un día, hagas un pequeño esfuerzo, porque conviene de manera consciente y madura, bueno, todos lo hacemos a veces. También hay problemas cuando, sobre todo en esta época, lo digo porque es que conozco gente que están pasando por ellos, que la pareja, tienen hijos, no, pues yo a casa de tu madre no quiero ir. Y el otro, no, pues yo a casa de tu madre tampoco. Al final, y los conozco, que uno va a la casa de la familia por parte paterna, imagínate, y ella por parte materna. Los hijos un año les toca en una casa y otro, o sea, un follón que no veas. Y el año pasado, no, el año pasado te recuerdo que no sé. Y al final terminan hasta pasando la Navidad separados. Uno en una casa y el otro en otro, ¿no? Conozco parejas también que ni una casa ni la otra. Nos quedamos en casa, en nuestra casa, y acabamos ya con todo el follón de ver a los cuñados, a las cuñadas, de que el otro se tira, porque luego se beben dos copas, y aquello es, yo he visto, eso lo he visto, tú seguro también por internet, videos que acaban a puñetazo limpio. Ay, por Dios, eso ya... No, eso ya... Porque empiezan por un lado y por el otro con tiranteses y tal, y al final acaban... No hace falta llegar a tanto. Y quien pierde ahí también mucho son los chiquillos, que quieren jugar con sus primos, o quieren ver a sus abuelos y... Hay que llegar a acuerdos, acuerdos válidos, satisfactorios. Si se convierte en una experiencia negativa para todos, ¿qué sentido tiene? ¿No? ¿Qué sentido tiene? Entonces, hay que ser tolerantes, o sea, insisto, ni el extremo, ¿no? De hacer cosas en contra de tus sentimientos, con resentimientos, con resabio, con incomodidad, con fastidio. Pero ¿qué pasa si en la pareja, pues tenemos a alguien que es así? Que no es mi caso, ¿eh? ¿Eh? ¿Que quede claro? No, porque a ver si... Al final, en mitad de raza se hace lo que yo digo y punto. Exacto. Y ya está, ¿no? Sí, a ver. Es verdad. Pero cuando se encuentra alguien que ahora mismo nos esté viendo en esa situación... Uy, qué difícil te lo pongo, ¿eh? No, 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 no. No, es que el terapeuta dijo en la tele que... Ah, el terapeuta es una opinión. Yo no pontifico. Desde tu forma de ver las cosas. Yo no pontifico. ¿Cómo afrontamos esto? ¿Con qué tal exactamente la cuestión? Una, la pareja, una de los dos. Imagínate, él, que quiere quedarse en casa, que no quiere ir a ningún sitio. Y ella quiere ir a casa de sus padres. Quiere estar con su madre, con su padre, con su hermano, con toda la familia. A ver, ya insisto. Si hay una pareja, las cosas hay que hablarlas, consensuarlas, negociarlas y llegar a un punto común. ¿De acuerdo? Ahora, en puntos extremos, que cada cual amenace... Tú sabes que me gusta mucho un extremo. Que cada cual amenace con lo que tiene. Pues si tú no vas a casa de mi madre y yo no voy a casa de tu hermano... Es que eso pasa, es que eso es realidad. Sí, pero hay que ser maduros. No podemos entrar en ese tipo de guerras. Hay un punto de tolerancia. Hay que hacer a veces pequeños esfuerzos dentro de lo que consideramos aceptable. Ahora, si yo tengo que ver a alguien que no soporto, que me pone de los nervios, que me hace daño... Yo creo que la otra persona deberá entender que yo no tengo por qué falsear una relación personal. Efectivamente. No tengo por qué. Entonces, a ver, en las relaciones, sobre todo de pareja, matrimoniales y demás... ¿Cómo te lo digo? Hay un espacio que es común, que se comparte de pareja, pero hay otro espacio que sigue siendo... Es decir, tú, además de esposa, eres mujer. No solamente eres esposa, eres trabajadora. La palabra que no me gusta, esposa. Esposa. Bueno, no sé por qué me salió. La escucho mucho últimamente. No, no me gusta nada. Bueno, pero si te digo mujer, tampoco me queda claro el concepto, pero se entiende, ¿no? Quiero decir, a ver, hay un espacio que es común, compartido, ¿no? De la pareja y otro que es independiente. No sé, tiene por qué compartir todo, 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 como si fuera una fusión nuclear en el que no puedes hacer nada sin que yo no vaya. Estoy de acuerdo contigo. Mira, exactamente. Y si la familia no lo quiere entender, pues que se actualice. Pero esa historia, que quizás en el fondo, mira, eso que voy a decir creo que puede ser interesante. Sí, pero que se actualice. Pero cuando estás hablando con gente mayor, que son de los que opinan, que son muy de dolor y muy de, ay, que le duele mucho que no venga. Pues si le duele, que se pone una tirita. Pero hay que respetar, hay que respetar los diferentes modos de hacer las cosas. Claro. Yo creo que generalmente se llegan a acuerdos comunes para que la cosa sea agradable. Pero cuando una situación es muy insoportable, no, oye, lo siento, no pasa nada. No pasa nada. Él está con su familia, con sus amigos y demás. Yo estoy contigo, mamá, papá. Lo pasamos bien. ¿Qué es preferible? ¿Que falte uno y que haya armonía o que venga uno y haya desarmonía? Esa es la lección. Sí, toda la razón. Claro, se creen que porque venga significa... A ver, la unidad, la unión es muy importante, pero la unión es positivo. No es, estamos toda la familia unida, pero las dientes... Con un bruxismo. Claro, con un bruxismo terrible. Con un bruxismo que vamos. No, 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 no. La unidad es al servicio del bienestar de la familia. No es, estamos unidos, nos odiamos, pero qué bien que estamos unidos. No, eso es absurdo. Sí, que siempre pasa lo mismo, que está el jamón ahí en la pata y siempre hay uno que dice... Y otra vez, otro año más, empieza a cortar la pata, que la pata solo la corto y no sabe cortarla que la va a destrozar. No, son chorradas, pero por ahí se empieza. Por ahí se empieza y no tiene sentido. Hay una frase que me gustó mucho y la voy a decir. Dice, nunca vas a tener una vida que ames si no empiezas por amar la vida que tienes. Es que no hay otra. Sí. Dime. Pero yo siempre matizo porque es que si no... Venga, vamos a matizar. Repito, repito, repito la frase. Nunca vas a tener una vida, nunca vas a tener una vida que ames si no empiezas por amar la vida que ahora mismo tienes. A lo de ahora mismo me lo acabo de inventar. Que sí, creatividad. Sí. No, está bien, con un pequeño matiz. Si no amas aquella vida que tienes y que has elegido. Sí. ¿Vale? Seguramente que... No. Y espérate. A ver. Y si alguien dice que yo he elegido, yo no he elegido estar así. Vale. Entonces, ¿cómo vas a amar a algo que tú no has elegido y que no está acorde con tú? Uy, menos mal que es Marte. Si llega a ser lunes, yo acabo el programa ahora mismo porque quedo lo que haga. Y Navidad, Navidad. No. ¿Cómo voy a amar yo una vida que no me gusta? Amo si tengo una vida, ¿vale? Que la suerte, la fortuna... O que tiene algo que está mal en su vida y no lo han elegido ellos. Bien. Pues si está mal, la cosa está clara. ¿Se puede cambiar? ¿No? Eso que no te gusta, que te va mal, se puede cambiar. Porque si no se puede cambiar, lo único que se puede hacer... Y ahí tenemos un ejemplo este viernes. Aquí me entrevisté yo este viernes en Gente de aquí de allá, en mi programa en esta casa. A Manolo, popularmente conocido, porque a él le gusta que lo llamen así, Manolo Ciego. Se puede afrontar de otra forma. El de la once, es decir, él se quedó ciego con 16 años de manera progresiva y ha tenido y tiene una vida completa, plena, ante algo que no está en su mano cambiar. Entonces, ahí el secreto, y no es fácil, es aceptar algo que no tiene solución. Y por muchas vueltas que le des, si quieres atravesar las paredes, no lo vas a conseguir. Ahí el que tiene éxito, la que tiene éxito es quien acepta una realidad que no se puede cambiar por mucho que quiera, al menos en ese momento. Y luego está la otra posibilidad. Se puede cambiar ahora o más adelante una parte o todo, pues entonces hay que hacer el esfuerzo de cambiar las cosas. Afrontarlo de otra forma, ¿no? Totalmente. Pero si yo tengo una vida, porque yo, por los motivos que sean, no elegí, no me gusta, me equivoqué y demás, entonces yo voy a amar la vida, que en la medida en que yo pueda, hago los cambios que necesito para amar aquello que yo realmente sí he elegido y sí he podido cambiar. Pero, ¿cómo le voy a decir a alguien que ame su vida si su vida es una vida llena de dolor, llena de situaciones que no le gustan y que no tiene por qué aceptar? Es a lo que me refiero. Ese es el pequeño gran matiz a esa frase, ¿no? Entonces, cuando uno sí tiene una vida que ha elegido, al menos en la parte que sí ha podido, entonces el secreto, como tú decías en esa frase, sí es amar la vida que tiene, evidentemente. ¿Crees que según los pacientes que tienes, han elegido la vida que llevan? Cada uno elige la vida que llevan. No, pues no. Otra cosa que luego coincida, aunque no lo hayas elegido conscientemente, sí coincida que te sientes cómodo con esa vida. Pero generalmente somos hijos, ¿no? Las personas somos hijos de la educación, ¿no? De las experiencias vividas, especialmente durante la infancia, inconscientemente. ¿Tú elegiste el idioma que tú hablas? No. Ah. ¿Vale? Entonces probablemente... Pero puedo elegir hablar otro. Ahora sí. En positivo, claro, ahora sí. Ahora tienes que hacer mucho esfuerzo para hablar polaco, ¿verdad? ¿Se elige hablar polaco, ruso, chino, mandarín? Ustedes he dicho otros idiomas porque lo sé todo. Portugués es más sencillo. Sé como 20 idiomas, con diseñas. Ah, no me digas. Se puede. Vale, se puede, pero cuesta un esfuerzo. Siempre se va a notar, y por mucho que mejores en el idioma, se va a notar el acento. Hablo metafóricamente, ¿no? Sí, sí, sí. Quiero decir, claro que se puede cambiar, pero generalmente, si te educas en una cultura occidental, vas a pensar, ¿cómo cultura occidental? Cada uno nos debemos quitar eso de tengo que, tengo que, tengo que... Y si tienes que y lo haces, debe ser consecuente. Fundamental. Con los resultados que vas a obtener. Fundamental. Pero cada persona... Sí. Mira, un regalito para Reyes. Dime. Que la gente se haga sin gastarse un euro. Un euro, como dice la gente mayor. Pongan en un listado, ¿no? ¿No? Este año, ¿cuántas cosas, cuántas veces me he dicho, tengo, tengo, tengo que hacer, tengo que ir, tengo que...? ¿De acuerdo? De esas, ¿cuál es realmente...? Porque hay unas partes que sí, en la vida hay que ser responsable. Tengo que ir a trabajar. Pero hay muchos que tengo, que son mecanizados. Sí, es verdad. Que son automáticos y no son ciertos. Y luego, en otra lista al lado, ¿cuántos quiero? Quiero hacer deporte, no tengo que hacer deporte. Quiero hacer este regalo, no tengo que hacer este regalo. Cualquier cosa. En la vida, generalmente, porque nos han educado siempre con el, tienes que hacer esto, no tienes que hacer lo otro, no hagas. Y al final resulta que inconscientemente, en nuestra vida estamos permanentemente con tengo, 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 y vivir en el tengo es agotador. Yo me llevo una canción infantil aquella de tengo, 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 tú no tienes nada. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? Me llevo... Bueno, al final uno acaba riéndose porque hay mucha gente que ahora mismo nos está viendo. Sí. Y del tema de cómo afrontar un duelo en estas fechas, cuando alguien muere recientemente, ¿no? Y que ahora nos estamos riendo, ¿qué manera? Y entonces, ¿qué hacemos? Bueno, nos ponemos aquí todos tristes, nos cruzamos de brazos y nos ponemos... No, hay que respetar los momentos y los sentimientos de las personas. Mira, hoy mismo, lo leí antes de venir aquí, se murió un señor que no conocía, que es violinista, en La Oliva, que se llama Rafael. Sí. ¿De acuerdo? Perdón, obviamente, no van a ser unas navidades probablemente para su entorno justamente hoy, ¿de acuerdo? Entonces, de hecho, estamos dando esta noticia porque eso apareció esta mañana, lo leí en el Facebook. Bueno, pues claro que hay que respetar los sentimientos de las personas ante situaciones así, solo faltaría. Ahora, más. Pues desde aquí el pésame a toda esa familia, ¿eh? Totalmente. Y además es una persona bastante popular, conocida, porque era un violinista muy importante y músico. Y claro que hay que respetar eso. Ahora, no quiere decir que todo el resto de la humanidad no pueda celebrarlo, ¿no? Un respeto a las familias que pasan por situaciones así. Ya, pero cuando uno está mal, cuando uno está mal, cuando ves que los demás se ríen, que están, ah, y, 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 y. Ay, parece como si te molestara. Sí, pero hay que entender que si las demás personas están bien, porque no hay motivo para que no los tengan, al revés, especialmente en Navidad, hay que estar contento. Hay que estar contento en el sentido de que son motivos de alegría. O sea, ahora, si tú, por el motivo que sea, no lo estabas, aíslate, ¿me explico? Es decir, si te molesta mucho, respeta la alegría de los demás. Igual que se respeta la tristeza, también hay que respetar la alegría. Mi simpatía, ¿no? Bueno, tú has querido poner una nota de humor a este programa, claro, y yo me uno a eso siempre. Cuando es de dar alegría, dar felicidad, eso siempre cuenta conmigo, porque siempre me uniré a ese extremo, ¿no? Ese, terminamos el programa hoy, ya, pero tú querías, muchas gracias por venir a este programa, por cierto, feliz Navidad, porque no te veo hasta el año que viene. Ay, mi madre. Sí, y has querido terminar esto con un video musical que está tremendo. Un ejemplo de actitud, hay que soltar para afuera, con mucho humor. Venga, y ¿pero de dónde sacaste esto? Porque además este hombre más antiguo. De donde fueras tú todas tus cosas en YouTube, eso de los años 70, por lo menos. Sean felices, hasta mañana y nos despedimos con ese video. Felices fiestas. Me cago en el año viejo, me cago en el año nuevo. El fin de año me recuerda lo mucho que nos quisimos, pero ya nos aburrimos. Por eso vete a la mierda, me cago en el año viejo, me cago en el año nuevo, me cago en el arbolito y me cago en ti.